¡California! A bordé un avión con rumbo a California No pensé yo al hacer la decisión Y bataste la oportunidad La ilusión del cine Y soñé ¡Qué ilusión! Nunca llueve en el sur de California ¿Cuántas veces me han contado eso a mí? Que nunca llueve en California Mas yo no te dije Cuando caes ¡Ay, ay, ay! Sin tener en qué trabajar Por eso yo voy ya sin comer No tengo amor, no tengo fe Quisiera volver Que nunca llueve en California Mas yo no te dije Cuando caes ¡Ay, ay, ay! 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 No, no, no